hola a todos y bienvenidos a pescador zen hoy vamos a hablar de algo muy muy interesante la chuleta de chr swing bite así que no os perdáis este episodio y si no te quieres perder nada del primer canal de pesca con swing bite en español suscríbete pero antes quería anunciaros algo muy especial para mí es que llevamos un año de canal con este vídeo un año del pescador zen un año del primer canal de pesca con swing bite en español y debo de dar las gracias a todos y en especial dentro de la comunidad zen a los suscriptores de minuto 1 a los amigos que desde el primer vídeo han estado apoyándome han estado dándolo todo compartiendo dando likes comentando en la caja de comentarios escribiéndome por messenger sus dudas por instagram os comentaré algo antes de empezar con la chuleta de chr swing bites que estoy deseando pero lógicamente me vais a permitir con un año cumplido de canal que me tome esta licencia como regalo de cumpleaños veréis para mí ha sido un cambio trascendental en mi vida porque me ha hecho evolucionar no como pescador como pescador y como persona el salir de tu zona de confort el acercarte a nuevos horizontes sin mirar atrás sin mirar el ni siquiera el porqué a veces lanzarte a ello venga vamos allá que pasará que lo sabe pero vamos allá para mí ha sido muy importante y ahora sí ahora la chuleta comenzamos antes de conocer la criatura hay que conocer al creador así que os voy a hablar un poco de cristian nieves creador y gerente de chr swing bites y por supuesto el artesano de la chuleta hablamos por supuesto de cristian nieves gerente y artesano de chr swing bites un mexicano afincado en california que ha tenido a bien invertir parte de su tiempo personal dedicación esfuerzo y dinero a generar una línea única de señuelos específicamente diseñados para el black bass pero que no desestiman lucios luciopercas y otro tipo de predadores con una natación muy peculiar y una efectividad más que contrastada en este episodio vamos a ver review y rigging de la chuleta es decir aspectos estéticos y qué montajes vamos a utilizar para manejar este señuelo en el caso de la review cuando llega el paquete a casa vamos a ver dos tipos de envistado blister tipo zip pues digamos pedidos únicos tenemos una chuleta de un color nos va a venir en una bolsa zip diréis por qué lo llevas así está mal puesta no no está mal puesta y hacha de versión baile nos la manda así por una sencilla razón porque así el eje del padel y el padel quedan rectos siempre da igual lo que hagamos que no se va a doblar si la metiéramos entera en la bolsa se doblaría y podríamos correr riesgo a perder la motilidad señuelo tenerla que andar calentando en fin así es la forma más funcional más simple y más funcional de conservarla a ella misma en caja van a venir los pedidos dobles de chuleta tenemos dos del mismo tipo pues nos vienen en cajas y es una caja muy portable la podemos meter en una riñonera en una bandolera en una mochila no ocupa mucho y es la mejor manera de conservar las chuletas en sus mejores condiciones incluso con un rigging lo podemos guardar que podemos encontrar en la caja en la etiqueta nombre de fabricante datos de contacto y datos o aspectos técnicos de la chuleta longitud peso y tamaño recomendado a un solo fundamental y de hecho es de agradecer le damos las gracias a cerros un byte por también darnos ese punto no y su lema puro pinche su invite por supuesto hay que marcar la diferencia longitud 7 pulgadas y media peso una onza 28 gramos y el anzuelo recomendado es de la honor peace y el barro acero privado es decir preclomado con twist lock un muelle de gran anchura de gran envergadura bastante corto pero que sujeta muy bien el señor no tenéis problema porque este montaje no nos recomienda otro es el más simple y el que resta muy poca movilidad al señor el 10 barro 0 donde llega es este vale está aquí lo voy a sacar ahí los pongo veis donde queda fijaos toda la movilidad que tiene la chuleta aquí atrás no hay problema quizás si nos recomendará uno más grande para que llegara más atrás y restaríamos mucha movilidad a la chuleta la textura del señor una vez que abrimos el blister es de tacto o textura media dureza media es decir no es un trozo de goma pero aguanta y soporta muy bien los dientes de los lucios algo que en españa y en europa es muy 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 importante de nada nos sirve tener un vinilo muy blando que se mueve muy bien si llega un lucio y al primer bocado lo perdemos ese es el señor lo más caro del mundo el que en un mordisco lo perdemos un señor lo barato es el que aguanta muchas jornadas porque aunque creamos que es muy caro se aguanta varias jornadas con los lucios merece la pena y no restamos utilidad ni siquiera cuando las temperaturas de las aguas caen en picado de hecho el amigo gerente decía charles un bait cristian sabe muy bien cuando me llegaron me llegaron más o menos por el mes de enero y bueno diciembre enero un frío helador las estuve empleando y 6 que los vinilos cuando son un poco duros y el agua está muy fría no se mueven no hubo problema con la chuleta se movía perfectamente y eso es un detalle a tener en cuenta está hecha para durar si puedo decir algo de la chuleta es que es un un señuelo blando de rendimiento todo terreno le podéis meter donde queráis que no hay problema no hay problema no es un señuelo delicado podéis meter donde queráis el acabado unos ojos muy fieros en este caso el color rojo tenéis pocas líneas como habéis la chuleta tiene un perfil muy ancho pero una planta muy estrecha eso que nos facilita lances como esto efectivamente es muy útil para el skipping tenemos que lanzar e introducir los señuelos en heavy cover debajo de muelles en embarcaderos árboles semi sumergidos zarzas espadañas lo podéis colar donde queráis estáis pescando con un glide queréis meterlo allí quitáis el glide podéis la chuleta de chr swing bite y lanzáis sin miedo va a salir que más cosas tiene estas aletas del vientre que nos facilita que apoye asiente perfectamente el señuelo en el fondo cuando está plomada como si es que es el caso asienta perfectamente en el agua vale perfectamente eso nos permite una posición natural incluso en parado y eso hace que muchas veces en parado pique lo que hay más cosas tenemos en la chuleta el muelle que viene en la caja de regalo nos ha incluido un muelle cristian hacia el serre su invite que es el doble que el que viene de la uner en longitud es decir más superficie de anclaje como veis todo está diseñado para que la chuleta os dure más tiempo al mismo precio que os dure más lo normal sería que os durara menos ese es por donde voy pues cristian quiere que os dure como veis el señuelo está hecho como señuelo de rendimiento que dure el mayor número de jornadas no que se rompa enseguida para que lo compréis más está haciendo señuelos que dure que tengáis un señuelo de calidad y la calidad no se mide en el precio ni se mide en la marca se mide en esto vale en el jornada tras jornada cómo va a quedar los señuelos y os puedo decir que aguanta muchísimos muchísimos colores aparte del que ya estáis viendo que es el color exclusivo del canal del pescador zen y que podéis adquirirlo sólo a través de mí y a través de la página del canal así que si no estás suscrito suscríbete y vente a las ventajas exclusivas del canal y de los miembros y followers de la página oficial sartrepearl que es el color zen vale este color es exclusivo pero podéis adquirir también este color que es negro con reflejos ofulados es una pasada podéis adquirir este tipo de color muy chulo tiene el dorado tiene el perro tiene el natural sat tiene el crow o sea el cangrejo que es como rojo con purpurina negra es una pasada tiene negro mate tiene el crappie tiene bueno el green purple tiene infinidad sí que es cierto que unos de momento sólo en cinco pulgadas y media otros en la chuleta otros en los dos bueno poco a poco tiene rainbow trout es decir trucha arcoiris infinidad darle tiempo porque acaba de empezar y creo que va a ser un referente mundial así que poco a poco irá secando colores y si no ya le daremos agarra mucho para que lo saque no os preocupéis pero seguro que va a sacar muchos ahora vamos a hablar del rey y os voy a enseñar los dos montajes básicos los básicos son el recomendado por el fabricante y el mucho gran ring a partir de ahí hay mil variantes podemos incorporar palas no palas donde pongas las palas en el caso del butch brown lo puedes montar con acero con titanio con fluorocarbono puedes montarlo con merillones perdón con rollins una cadena de rollins como le tengo yo con asist sin asist hook infinidad rattles no rattles cámara para esencias lo que queráis podéis hacer de lo que queráis es un señuelo que permite y soporta los montajes que queráis hacerlo bien en este caso como os he enseñado simplemente cogemos nuestro anzuelo de screw lock torsionamos introducimos por abajo y truco no lo metáis solo una vez introducirlo sacarlo y volverlo a introducir ¿por qué? pues porque la parte de arriba del vinilo es bastante rígida es bastante dura está hecha para soportar el anzuelo precisamente que no se desgarra enseguida pero a la hora de exponerse para que salga rápido al morder un pez le va a costar entonces pasarlo un par de veces para que quede la zona un poco más deteriorada ¿vale? pero ya está el asist yo le he incorporado un triple ¿vale? y lo podéis ver en el vídeo que ahora os lo voy a pasar todos los vídeos seguidos para que veáis el paso a paso ¿de acuerdo? bueno amigos pues comenzamos como no con el primer montaje el más básico el que nos recomienda el fabricante con nuestro anzuelo twist lock 10 barra 0 de la owner y nuestro querido señuelo la chuleta de 7 y medio lo que vamos a hacer primeramente es introducir el twist lock el muelle verticalmente todo lo recto que podamos para que al torsionar no destruya el vinilo y suelo añadirle como truco una gota de cianogrilato sobre el muelle de esa manera la unión es mucho más sólida y nos aseguramos de que nos dure muchísimo más este gran y eficaz señuelo ahí añadimos la gota torsionamos poco a poco muy poco a poco ¿vale? para que quede lo más centrado y recto posible ahora como veis presentamos el anzuelo una vez introducido el muelle para pincharlo por la parte inferior y exponerlo por la parte superior de la chuleta como os he comentado y como truco y podéis ver introduzco y expongo de nuevo el anzuelo para dejar un poco más de holgura y lo veis lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a introducir por la misma oquedad y ya está terminada nuestra chuleta en el montaje más básico ahora vamos a hacer el assist hook para ello vamos a utilizar un split ring del número 4 un emerillón o un rolling unos macarrones y una línea de fluorocarbono titanio en fin lo que queráis un aspecto muy a tener en cuenta siempre que hagamos un assist hook con triples es aplastar la muerte y abrirlo igual que si fuera un stinger de esa manera la liberación será mucho más rápida cuando emboque el pez y ahí tenéis nuestro montaje terminado espero que os haya gustado y sé de buena tinta que es muy efectivo bueno como habéis visto en el montaje más básico el del anzuelo swing by hook el twist lock como veis hemos incorporado un assist con un triple en la parte superior para digamos respetar el sistema anti hierbas anti enganche porque si lo ponemos abajo de nada sirve esconde un anzuelo con el triple podemos enganchar en el fondo pero si estamos pescando aguas abiertas vale o medias aguas peces suspendidos podemos perfectamente engancharlo abajo vale podemos engancharlo abajo y de esa manera tenemos más opción más más ratio de capturas ¿por qué? si atacan desde abajo o de lado por atrás se lleva el triple por delante se lleva el anzuelo si ponemos los dos anzuelos arriba yo lo digo porque lo he testado y y me ha pasado a lo mejor es que yo tengo mala suerte pero me ha pasado si atacan desde abajo pillan la chuleta y hay veces que no pillan el anzuelo ni el triple te destrozan la chuleta y no te quedas con el pez así que bueno sobre todo estar atentos a ese detalle ¿de acuerdo? el otro rigging es el Butch Brown rigging es decir un triple he expuesto en la parte superior que va enganchado en este caso una cadena de Robbins ¿vale? y le he incorporado una aguja para mantener el triple perfectamente alineado ¿por qué? pues porque si dejamos el triple en la parte superior y no queda totalmente plano y digamos equitativamente equilibrado siempre va a tumbar la chuleta de un lado o de otro entonces yo me he curado de espanto y le he metido ese pequeño alfiler ese stinger para que al clavarlo en la chuleta quede perfectamente alineada la ancoreta o el triple y no se mueva jamás de esta manera queda totalmente recta ¿veis? ahí está y esto es fundamental porque si no la chuleta va a tender a irse hacia un lado o hacia el otro esa es una clave ¿vale? después de testar y testar y testar me he dado cuenta de eso otro truco que he hecho cuando no tenéis anzuelos de la Honor Beast pero el Flashy Swimmer que viene con una pala por debajo pues muy sencillo vamos a hacer un truco vamos a practicar un truco que a mí me gusta mucho a un muelle le incorporamos un pequeño alambrillo de acero con un rolling y le ponemos las palas ya está no necesitamos un anzuelo específico con palas y si no lo podemos comprar o no lo tenemos en casa y queremos hacer ese montaje lo podemos hacer así y aquí tenéis la Butch Brown Rigging con plomo ahora os paso al montaje vamos a comenzar fijando nuestro muelle que es el punto principal de fijación para el anzuelo y el montaje y por supuesto como no la gota de cianocrilato vamos a añadir también unas palas como veis hay dos y os explicaré después que sentido tiene vamos a utilizar una del 3,5 y una del 1,5 martillada una vez introducido el muelle en la zona deseada vamos a introducir ya el montaje Butch Brown Rigging con un triple de la Owner ST36BC unos Sprint Rings del número 2 y también unos rolling vamos a ir encadenándolos a la distancia donde queramos introducir nuestro triple y así haciendo esa cadena de rollings permitimos que se pueda retorcer el pez sin miedo a que se zafe del anzuelo ni que lo parta vamos a plegar una de las de los arpones para dejarlo como un stinger como un alfiler y lo vamos a abrir para poderlo insertar en el vinilo de esta manera se sujetará hasta el momento del emboque o de la picada del pez y así es como queda introduciremos lastre por supuesto para que la chuleta vaya perfectamente equilibrada en la natación en este caso sabemos por el fabricante por el montaje recomendado que necesita media onza para que quede perfectamente equilibrada así que usamos dos plomos de cuarto de onza 7 gramos cada uno y vamos a hacer un montaje para fijar esos plomos en el vientre de la chuleta medimos aproximadamente este es un alambre de acero inoxidable de 0,8 que vamos a introducir convenientemente en la chuleta con una forma prefijada ahí está por último vamos a hacer un pequeño gancho en la parte trasera para que enganche la parte superior del lomo de la chuleta de tal manera que quede perfectamente fijado el plomo y que con los golpes y los impactos no se escape y este es el montaje terminado espero que os haya gustado un detalle a tener en cuenta para el montaje que os he ofrecido del Butch Brown Rigging es este tipo de bueno de acero con el rolling y demás que quizás no habéis encontrado y las dos palas que he metido una martillada y una plana ¿por qué? porque quiero alcanzar también no solo la vibración de las palas ni el destello sino también un efecto clicker ¿vale? cuando las palas chocan entre sí tienen sonido cierto sonido como las castañuelas y eso genera pues cierto sonido debajo del agua que es muy atrayente para para los grandes depredadores pequeño truco que espero os sirva ¿qué pasa si no tenemos ni el anzuelo ni este tipo de acero bueno pues lo hacemos nosotros vamos a utilizar un alambre de acero en este caso es del 0.8 pero bueno os recomiendo algo un poquito más delgado ¿vale? un 0.4 por ahí porque necesitamos que sea un poquito más flexible no tan rígido vamos a utilizar rolling un rolling normal vamos a emplear también split rings y lógicamente la pala de nuestro gusto que puede ser dorada plateadas martilladas más pequeñas más grandes en fin os recomiendo para la chuleta un 4,5 de pala ¿vale? tengo el 3,5 pero os recomiendo un 4,5 este este es 4,5 y simplemente lo que vamos a hacer es con el alicate de punta redonda ya tenemos hecho un loop que es donde va a ir la pala la vamos a enganchar aquí y aquí lo que vamos a hacer es como un pequeño agrafe ¿vale? una agrapa para poderlo enganchar en el anzuelo o directamente sobre el anzuelo ¿vale? hacemos un loop a la medida que queramos poner nuestra pala a la distancia que queramos poner nuestra pala perdón ¿vale? calculamos más o menos y le ponemos pues como por aquí lo que hacemos es doblamos doblamos ahí un poquito doblamos otra vez cerramos por aquí y cerramos por aquí ¿veis? ahí se ve ¿no? aquí se ve creo sí bueno vamos a cerrar un poquito más arriba y simplemente cortamos y simplemente cortamos no tiene más misterio ya está bueno ¿qué va a pasar con esto? cuando queramos incorporar la pala lo que tenemos que hacer es apretar nuestro emerillón que puede ser como un emerillón a nuestro clip y pasarlo dentro ¿vale? hasta el plomo en la otra parte engancharemos la pala y ya está no queremos pala quitamos el clip con la pala y queda suelto aquí tenemos nuestro señuelo libre otro truco con el muelle como os he enseñado un screw lock con un un rolling un split ring y la pala torsionamos donde queramos en el punto donde queramos de la chuleta poner el la pala y ya está y bueno amigos hasta aquí el episodio de hoy sé que se ha hecho un poco largo porque había mucho que explicar he intentado abreviarlo y no sé si ha sido bueno pero os ruego me dejéis vuestros comentarios y sobre todo suscribiros al canal a la página oficial porque ahí os contestaré todo en un directo todo lo que no haya quedado en vídeo lo tenéis allí así que escribidme por messenger y demás apuntaros a la página y me preguntéis las dudas que queráis darle like al vídeo compartirlo porque creo que va a ser muy útil a partir de ahora esta es una revelación una revolución y si queréis este color ya sabéis lo que tenéis que hacer nos vemos chau 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 chau